La doctora y Vela están aquí. La primera operación de Vela. ¡Chispas! ¡Qué nerviosa estoy! Tranquila, Vela. Doc te ha enseñado todo lo que necesitas saber. ¡Ay! Es que es mi primera cirugía de juguetes. ¡Es muy conejo importante! No tienes por qué preocuparte. Roborayo necesita cambios de interruptor constantemente. ¡Oh, sí! ¡Yo también! No, Tiritón. Tú no tienes interruptor. Solo relleno. ¿Pero puedo practicar contigo? ¡Será un gran placer! Vale. Pulsar y girar. Pulsar y girar. Roborayo está preparado para la operación. ¿Lista, Vela? ¡Chispas! ¡Vela está más que lista! ¡Y Tiritón está brillante! ¿Qué es eso de mi barriga de nieve? ¡Por mis naricillas! ¡Es la purpurina de mi nariz de conejo! ¡Oh, qué nerviosa estoy! ¡Mi naricilla no para! Quizá no esté lista para una operación. ¡Oh! ¿Qué tiene de malo la purpurina? Yo creo que es preciosa. Y así es. Pero la purpurina de Vela no puede caer sobre el interruptor de roborayo durante la operación. ¡Ay! Supongo que no será hoy mi primera operación. Solo necesitas ropa para operar. ¡Como esta! Los médicos se ponen mascarillas y gorros para no compartir gérmenes. Puedes ponerte esto para que tu purpurina no caiga sobre nadie. ¡Jeje! ¡Te queda muy bien! ¿Cómo te sientes? ¡Como una cirujana de juguetes! ¡Me da en la nariz que puedo hacerlo! ¡No olvides esto! ¡Ni esto! ¡La insignia de cirujana estrella brillante! Roborayo está en unas patas excelentes. ¡Gracias, Doc! ¡Vamos allá! Doctora Juguetes en Disney Junior.